La cara me la llevo Vamos a ver este ese Franco fastidioso Este bajo creo Ah si es ese Una cuaramano Ocurrentito eres Ocurrentito eres Habla tio Hay uno mas por ahi Si esta en la casa esta en la casa Ahi esta, esta saliendo atras tuyo Se queda atras el árbol 18 Blanquisimo Se queda atras Blanco 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 Le cayo blanco blanco Le cayo blanquisimo blanquisimo Un tio, 20 de tiros 20 de vida Ah mira lo ahi esta Ahi Toma No me voy pues, yo me voy Si no me quieren ahi yo me voy Esta madre Vamos a palotear el ponte a ver si me va movil ya porque Epa tengo dos aqui romero Y me dieron dos francas Romero ayúdame Nah guarachamo Nah guarachamo Nah guarachamo Nah guarachamo no tenia nada, no tenia ni estamina, no tenia bala recargada Ni movilidad Ah esa arma si es dificil de controlar Esa 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 es una de warzone Ayyyy Casi lo mato el pescado chamo lo botan a la nada ¿Los botan a la nada? Cómo se le hice el pescado Si, ahí te voy a matar el pescado, me voy a matar el pescado que ganamos la rosada Ah pero ese es otro team que esta ahi Si Tira uno Tigo, ahí contigo, ahí contigo Aquí esta, aquí esta, aquí esta La mataron, la mataron, esta nada, esta nada, esta nada, esta nada ¿Donde? 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 Aquí, aquí, aquí Pantera rosa, Pantera rosa Ah no, chavo, tiro, tiro Viste, estaba a un tiro Cae, cae Que estoy aquí Aja Ay no pues No lo veo Quítate Aquí viene un pelado Muerte, 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 dale, muerte, muerte, muerte Pero déjenos vivir, métete a la casa Se la caza Ok, fort Ok, gente Ahí esta Ahí esta Ahí esta ¿A donde se fueron estos perros? Estan saltando como locos Te toca el Goku Te toca el Goku El Goku esta llorando por su mami No, si no se fue el Goku Aquí, 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 conmigo Ah, bueno pues Aquí esta, aquí esta Esta conmigo, esta conmigo Y México querido Nah Y chavo, me mato fue la amiga de Goku Rencorosa Si, 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 si Volvió, volvió por Por más Pero creo que la mato al otro bicho Ata green No lo fue la guerra No lo fue la guerra Ah, aquí esta Osea ahí hay uno ahí Pero señor A ti o no A ti o no Están ahí ¿Tienes uno ahí? Sí Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Ah, batió Uy, me mató otro que llegó Está aquí Está ahí en esa esquina Va, me mató otro, cae, cae, cae Se cae uno Aquí arriba Al final todo, bajo, bajo, bajo Pero déjenme caer Ay, no Corre un cagarró Aquí hay gente Digo, movilidad no, ya la agarra ¿Dónde está la gente? Que no lo veo Creo que está en el arbusto Aquí, aquí Míralo Rómpale, rómpale, rómpale 139 Vamos a hacer para agafantas Chicos, uno solo Además, vamos para el drop de derecha Ese es para agafantoso No sé si aquí podemos comprar jugo Creo que no tengo Jugo marca Kirby Vámonos Ahí dejo eso Nevermoz Hueee 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 Como ya conectan 3 team Al new isita Ahí está peleando Ahí está peleando Ahí está peleando Al final Aquí estáINA Que no ¡Ahí ya! No puedo nada, chaval, eso es una pantalla campal Batió Abatió otro Está arriba, está arriba Aquí Está yendo para otro lado, o sea, como que por la bomba queda gente Muerto, muerto Nos cae, nos cae uno 41 Epa, tiene el arma mítica Está blanco Señor, cuánto varo en zona, pues Está arriba, está arriba Ahí viene Bueno Estoy tomando un jugo Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh